Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac.